Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que se... ¿Qué, кто спит, про заду посмотрите? Ладно, Илюк, здесь можно уже громче говорить. Чего, чемпионат по гольфу кончился? Привет. Кого разбудили, сори. Давай. Вот тут надо вот так вот обязательно. Вот. En realidad, chicos, lo que les no se les a. Si te escucho, sí. Estamos en la ciudad de los tiempos. Estamos en la ciencia del cine de Altoz de Ciwon. La República Dominicana. Mi nombre es Alja. En el lado de mí en la Nadia. ¿Quién es aquí? ¿Quién era una ciudad en Dominicana? Pero, me parece, que estaban aquí y debían испытarse la sensación de nocturía. Si alguien no era en Dominicana, ya tiene que verlo en el momento. Entonces, se va a ver el número de la pregunta. ¿Qué es lo que se ha hecho en el pueblo de los artistas? En realidad es un de los más grandes propietarios. Hay que ir a la sala de la sala, pero... Yo creo que no estoy en el pueblo de los artistas. ¿Qué, cuánto de los artistas? ¿Qué, cuánto de los artistas? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y se están las películas! ¡Lajos, activa! ¡Gorodos en italiano! ¡Suscríbete y se. ¡Vo el himno de los artistas! ¡Suscríbete y se estén las películas enensive! ¡Suscríbete y se terminó! ¿Qué interesante? Que los cargues en una de las actividades de los artistas! Están un avión de la música de Michael Jackson y de Lo Luzzo Préssler. Gracias por hacer la invitada. Lifeteatro, en el cual actúa Frank Sinaatras. Una de las actividades de la música de Frank Sinaatras. Aquí, son, sabe. La acústica muy picante. Ya se llenó atrapito. Voy a decir, ¿a quién es? Sí, está ¿se molestado en el pueblo de artes? ¿Es un edificio cagante? Yo, si. si es en la saón, la saón, la excursión con el arte de los artistas, $10 dólares pero creo que lo es lo que es lo que es lo que es lo que sea es lo que es lo que sea, es lo que sea que es lo que sea ir a la noche вечером es genial, no tueriristica cuando no hay ninguno sí, es verdad y sí, aquí es verdad creo que no, mejor que en la Asamana no, es una excursión más o menos de un salón de la ciudad Chesco, no solo es mi opinión, es que es una gente de la manera de que sea de personas que para que llegue También me he dicho que la gente se trata de la cifra Y la verdad, es muy uca Van Alina, la mano de la mano ¡Van Alina! 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 ¡Avantúrno! ¡Vamos a ver! ¿Quién? ¡Bien! 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 ¡Estoy, prefiero! ¡Bien! 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 Я написал, что мы находимся в Altaus de Cion, как переводится в «Wazv�osnivore» над Чionan и в резиденции Casa de Campo это самое дорогое местечко в Доминикане, да? Sí, es la iglesia y aquí, si viera a la colombia se puede llegar a la otra vez y se puede acceder a la colombia y se puede acceder a la colombia ¡Sí, no es la nostalgia! Así que, si te decía si te decía bastante avanturna ¿es un acuerdo? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Yo me recomiendo para llegar aquí, como estamos ahora. Ahora es 7 horas. 6 horas 17 minutos. Y aquí no hay turistas. Aquí es muy bueno, muy bien y muy bien. Aquí es muy bueno. Puedes comer un poco, y estaría en un lugar en un lugar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya se siente. Ya se siente. Ya se siente. Y es muy bueno. Pero creo que no se les voy a mostrar. Ya se siente. Es muy bueno, muy bueno. Es muy bueno. Fondan, muy bueno. De hecho, es muy bueno. Es como lo que se siente. Es muy bueno. Dnudo, es muy bueno. Y, sabe, que es muy bueno. Aquí es muy bueno. No, 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 no. No, es así. No, 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 no. Puedes ir y, básicamente, tal vez, este no es necesario. Si se quedas a todo, al ir a disponible de la vida. Solo necesito ya que te gustaría hacerse lo que es un desastre Deberíamos ir a todo un desastre. No hay, todos se van. Simplemente, de semana. Sí, pero hay un día muy bonito. ¡¿Qué qué bonito están de las malas? ¡Buenos! ¡Buenos todos! ¡Moros algún día! Aquí están las lasBirmanes. Seide el teléfono un poco que se mostraré. y a todos los artistas como puedes visitar con mucho interés ahora creo que realmente me voy a meter y con полезo que simplemente entrar en grupo un совет de la vida realmente yo ahora lo haría es genial pero hay otras opciones ¿Puedes ir a la sauna y ir a la vuelta? ¿Puedes ir a la sauna y luego ir a la vuelta No, no. Es necesario que cada uno hace poco. Quédense, les deseamos un buen día. Un buen día y una noche. ¡A ti las noche! Gracias. Si os vamos a ver ahora, los que otros querenáticos en la exposición, también pueden compartir nuestras tranzas. Sí. Poder compartirlo en respuesta, un clicол en la izquierda. Nos está bien. ¡Muchas gracias! Entonces, vamos a ir para la ciudad de Punta Cana de Bávaro, para poder descansar y desistir. Y, amigos, ¿quién pasa si salió? Fui a hacer una maravilla. ¿Qué te preocupes? ¿Puedo hacer una maravilla? ¿Qué te preocupes? ¡Muy bien, es muy bien, vamos a hacer un saludo. Es una estrada. Es una maravilla. ¿Puedo decir que se puede hacer un real en el que nunca hubiera? Sí, claro. Yo haría un real en el que se puede hacer. Realmente no es real. Gracias.